Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Monseñor Ruy Rendón Leal recibió ayer de manos del Papa Francisco la insignia litúrgica del Palio, que lo caracteriza como arzobispo de Hermosillo, cargo que ocupa desde el pasado 8 de junio. Este acto tuvo lugar en la ciudad del Vaticano, en la misa de festividad de San Pedro y San Pablo, que cada 29 de junio se celebra en la Basílica de San Pedro, informó Martín Gerardo Hernández Moreno. El párroco de la Catedral de Hermosillo agregó que el arzobispo Ruy Rendón estuvo acompañado por el vicario general Eduardo Contreras, el padre Jorge Estrella y varios sacerdotes de Matamoros y Monterrey. Hernández Moreno explicó que esta prenda deberá ser la impuesta a Monseñor en su sede de Hermosillo, en una ceremonia especial en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. La indumentaria, detalló un documento proporcionado por el arzobispado, representa a la oveja perdida y al buen pastor que da la vida, la autoridad de los clérigos de la Iglesia Católica y su comunión con el obispo de Roma. Se trata de una banda de lana en forma de collarín adornada con seis cruces de seda negra. Es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos, es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Con información de Alma González para elimparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol. Y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Sorteo El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09.